Hola a todo el mundo estamos en un nuevo vídeo de Chiru Chiru Michiru, nuestra Idol Magical Girl, pues que ha venido con su esponja de suelo, esponja de palo, esponja de lo que sea, la piscina porque supuestamente hay movidas ahí en la piscina, algo de los 7kos ¿no? Pero también resulta que no es la única Idol Magical Girl, que son dos y es una competición para ver cuando las dos consiguen el deseo, así que veamos que ocurre en el capítulo de bikinis, como dice la chica esta. ¡Y llegamos! ¡Oh Michiru-sama! Le he estado esperando desde hace bastante tiempo, casi estoy a la mitad de este episodio de Maguro Man que estoy viendo en mi teléfono inteligente. ¡Oh cállate! Me pregunto que tenemos aquí. Mirando hacia la piscina, Michiru vio a la gente dentro empacada como sardinas, amontinándose y gritando en voz alta. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿No es eso realmente malo? Espera, no. Probablemente solo están practicando el estilo mariposa. Sí, estoy segura de que solo están practicando. Así que mire. Abre tus ojos a la realidad. Esto es trabajo de los 7kos. Tenía miedo de que fuera así. Esos tipos no tienen una mirada muy honesta. Además, mi varita ha estado haciendo bip 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 desde hace un rato y hay una especie de información en la pantalla. ¿Qué información exactamente? Veamos. Esto es... Ida. Debe ser Ida, supongo. ¿Eh? ¿Les esto como Ida? Como que no se siente del todo bien. Ida me parece más correcto. ¿Es siquiera posible ser tan estúpida? Lo es, por cierto, Michiru-sama. ¿Cómo leería esta palabra? De algún lugar desconocido, Sachi sacó un pedazo de papel con magia escrito en él. Después de mirarlo por un rato, Michiru respondió tímidamente. ¿Magia? Como puedes ver, es posible. No importa cómo lo mires. Eso debe ser leído como magia. ¿Qué? ¿No deletreas magia como ma-gi-a? ¿Seguro que esto es magia? Si tanto insistes, magia, magia. Suficiente de esto. Concentrémonos en el sellado. Oh, vale. ¿Quién desea atrás? Voy a sellar a Ida. Como dije, Michiru-sama es Ida. Ida. ¿Puedo decirlo como 10 veces muy rápido para acostumbrarme? Sí, por favor, hazlo. Ida, 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 Ida. Bueno, 10 veces. Muy bien, lo tengo. Ahora lo recordaré. Sí que es estúpido. ¿Cuál es la pronunciación de la palabra actualmente en pantalla? Ida. ¿Y esta palabra? Magia. Para coincidir con el nivel de inteligencia del usuario, la visualización del texto se pondrá en modo preescolar. No me trates como una niña. Eres un simple palo. Solo regresa al modo regular. ¿Estás segura? Justo acabo de decirlo, ¿no? ¿Pone ese modo de regreso al regular? Como sea. No es como si me importara. No es tiempo estar discutiendo con tu varita. Por favor, apresúrate. Entiendo. Espera, Nianmel. ¿Cómo se supone que luché contra el caos? De todos modos. Solo improvisa. Toma ya. He entendido. Espera. Tienes que ser más específico que eso. Oh, intenta recordar tu entrenamiento de magia de batalla. No tuve ninguno, eh. Parece que si voy hasta allí me arrancará la mano. Esos tipos están tan furiosos que están temblando un montón. Taiko, ¿eres tú? Eso no es más que un viejo inofensivamente tembloroso, ¿no es así? Oh, ha aparecido una nueva chica mágica. Ahora nos la referimos a ella como chica mágica B. A diferencia de la chica mágica A, ella parece tener una sonrisa bastante tonta. Hola. ¿Cuándo va a salir esto en el aire? Estamos en vivo ahora mismo. Nazomi-chan, ¿estás viendo? ¿Qué es esto? La chica mágica A que había desaparecido del lugar ahora ha regresado. ¿Qué acontecimiento va a ocurrir ahora? Ahora veamos qué tipo de habilidades tienes. Michiru-sama, ¿qué piensas hacer para proceder con el sellado? ¿Qué harás? Esta situación, yo, con la responsabilidad de toda la crisis sobre sus hombros, no sé qué sea esta palabra. ¿Qué conclusión llegará la chica mágica? Solamente es una A. ¿A qué conclusión? Esto es interrogación, algo así, ¿no? ¿A qué conclusión llegará la chica mágica B? Yo, yo, me retiro. Me retiro. Puesto que esta situación parece estar más allá de mi capacidad, me voy a casa y luego después de planear cuidadosamente mi estrategia, volveré. Y así, la conclusión de la chica mágica B parece ser poner la situación en espera. Pero parece que la gente en la piscina logrará salirse pronto. Si te vas ahora, las cosas podrían salirse de control. No te preocupes por eso. ¿Qué dijiste? Kazuki se giró para enfrentarse a los alborotados residentes de la piscina y levantó su varita mágica mientras repetía unas breves palabras bajo su respiración. Una misteriosa luz rodeó su cuerpo. Cubierta mágica. Ante sus ojos apareció una cubierta de baño plegable, de tamaño amplio mágicamente, y se desplazó sobre la piscina sin dejar espacio para escapar. ¿Qué es esta magia? ¿Podría haber obtenido ya tal poder? Cubierta. Ahora todo tapado. La chica mágica A ha cubierto toda la piscina en un momento. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tardará hasta que el aire dentro se acabe? Respiraderos mágicos. Empezó a dar agujeros. Anunció Kazuki cuando comenzó a correr sobre la cubierta de baño mágicamente ampliada, pinchando pequeños respiradores en ella con la punta de su alita conforme se desplazaba. No parecía haber nada especialmente mágico en esto, pero ya que Kazumi mismo anunció su magia, vamos a seguir el juego. Como a la mano de obra bien practicada de un criador de insectos profesional. Estamos recibiendo mucho aire fresco. Ahora sí que por favor no se preocupen por nuestra seguridad. Continuándonos los detalles importantes, así se hace. Ahora tendrás tiempo para ir a casa y pensar. Planea tu estrategia con esfuerzo y luego vuelve. Muchas gracias. Ah, se fue. Bueno, supongo que me voy a casa. Con permiso. Por favor, espera un momento. ¿Cómo pretendes volver a casa? ¿Vas a volar a través del cielo como una chica mágica? No. Tomar el bus. Oh, el bus. Y me he pirado a casa y me he quedado tan ancha. Ja, 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 ja. Vale. Es muy pésimo, como dice esta. Es muy pésimo. Pero, pero, ¿qué opción tenía? ¿Qué pude haber hecho si apenas puedo usar la magia? Haz algo. Dicen que puedes superar cualquier situación con nada más que un bolígrafo, ¿verdad? Pero, ni siquiera puedo usar esta varita como bolígrafo. Oh, si quitas la tapa del extremo de abajo puedes usarla como bolígrafo. ¿Por qué incluirían una función como esa? ¿Cuándo la usarías? Como cuando de repente necesitas tomar una nota o algo. Eso sería un poco difícil, ¿no? No es como si fuera uno de esos enormes bolígrafos que venden las atracciones turísticas. ¿Qué? ¿Será uno de esos bolígrafos enormes que venden las atracciones turísticas desde un principio? No, no lo es. He estado usando esta cosa todo el tiempo. ¿Cómo puedes equivocarte en eso? Esto es una varita mágica. ¡Má-gi-ca! Por eso he estado gritando sobre chicas mágicas y eso, ¿verdad? Debo disculparme. Estaba tan absorta pensando en tiburones que sufría amnesia temporal. No es eso estar un poco demasiado obsesionada con los tiburones, digo. Sin embargo, parece que ningún reportero de televisión vino después de todo, a pesar de que nuestra chica mágica regresó en autobús. Estaba viendo la transmisión y parecía que la otra chica mágica estaba haciendo de todo, desde volar llamativamente hasta usar magia. Nuestra Matsushima, por otro lado, no estaba realmente haciendo mucho. ¿Segura que no pensaron que eras una loca que pasaba por ahí? ¡Premonios! Fue mi primer trabajo como chica mágica y lo arruiné. Pero, pero, ¿conocí a Kazuki-chan? Sin embargo, ¿era realmente Kazami Kazuki? ¿Por qué una top idol se convertiría en una chica mágica? ¿Acaso la gente que se deja atrapar por la magia no suele ser más cregla? De ninguna manera sería incapaz de reconocer a Kazuki-chan. Definitivamente, era ella. Entiendo por qué estamos haciendo de suplentes para esa chica. Podríamos reclamar rápidamente la medalla para nosotros mismos y... Nunca me derrotará en una pelea justa. Cálmate. Bueno, no estoy convencido. Creo que expliqué esto, pero esa chica seguramente tiene su propio sueño a seguir. No importa quién lo tenga, un sueño debe ser tratado como algo precioso. A pesar de todo eso, simplemente no comprendo tu razonamiento. ¿Cómo explicarlo? Puede estar relacionada con un cierto incidente. Eso fue alrededor de la época en que me convertí en idol. Sí, hace un año. A ver, a ver qué nos cuenta. Mientras regresaba a casa de una grabación de televisión, una niña pequeña vino corriendo hacia mí. Ella sostenía un ramo que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, si recuerdo bien. Había estado trabajando tan duro durante varios días seguidos que apenas estaba consciente, pero sabía que tenía que responder a su voz. ¡Kazuki-chan! ¡Kazuki-chan! Soy tu más grande fan. Oh, ya veo. Gracias. Cuando crezca, seré una ídol como tú. Entonces podré cantar en el escenario contigo. Eres mi sueño. Ah, eso es bastante ambicioso de tu parte. Espero no meterme en problemas por venir aquí. No te preocupes. No has hecho nada malo. ¡Ey tú, niña! ¿Por dónde estás? Me encontró. ¡Kazuki-chan! Algún día, definitivamente, cantaremos juntas. ¿Bien? Sí, eso suena bien. ¡Tú, ven aquí! ¿No te avergüenza lo que hiciste? ¡Ese es mi sueño! Esa chica mágica llamada Matsushima-san... Ella debe ser... No, no importa lo que digas. Esa chica nos dijo que iba en segundo de secundaria, ¿no? Lo hizo. Su edad no coincide con la historia en absoluto. ¿Estás seguro de que ella no es solo una completa extraña? Supongo que sí. Ella es una completa extraña. Bueno, entonces, por la presente, anuncio el comienzo de la reunión de planificación estratégica para la operación Supresión del Caos de la Piscina. Bueno, pues para la Supresión del Caos la suprimiríamos en el siguiente capítulo. Porque el de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Y si es así, ya sabéis, manitas arriba que os agradecen un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina